Perdóname Señor Jesús Y bautístame con tu poder Para ser un buen testigo fiel Nunca, nunca dejarse amar Aleluya, gloria al Jesús Nunca, nunca dejarse amar Aleluya, gloria al Jesús Nunca, nunca dejarse amar Aleluya, gloria al Jesús Perdóname Señor Jesús Y bautístame con tu poder Para ser un buen testigo fiel Nunca, nunca dejarse amar Perdóname Señor Jesús Y bautístame con tu poder Para ser un buen testigo fiel Nunca, nunca dejarse amar Para ser un buen testigo fiel Nunca, nunca dejarse amar Nunca, nunca dejarse amar Conozca un hombre de poder Un hombre de poder No, 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 no Su olor y el más, el más Nunca termina su amor En el vuelo lo confiar Conosca un hombre del poder Conosca un hombre del poder Conosca un hombre del poder Su muerte al más eterno Su gloria al más, al más Nunca termina su amor En el puesto yo voy a copiar Me voy a escuchar y no desmayar Porque diga lucha y encaravecer Mejor es luchar y no desmayar Porque diga lucha y encaravecer 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 Mejor es luchar y no desmayar Porque el galucha llegará a vencer Porque el galucha se pensará Adiós del palo por el ser y mar Porque el galucha se pensará Adiós del palo por el ser y mar Te elevamos Jesús, te adoramos Dios En el cielo se abre En la iglesia se canta En el cielo se abre En la iglesia se canta Vamos todas a la barra y no va Vamos todas a la barra y no va Vamos todas a la barra y no va Comparte la ciudad y no va Vamos todas a la barra y no va Comparte la ciudad y no va En el cielo se abre En la iglesia se canta En la iglesia se canta En la iglesia se canta Vamos todas a la barra y no va Vamos todas a la barra y no va Comparte la ciudad y no va Vamos todas a la barra y no va Vamos todas a la barra y no va Comparte la ciudad y no va Yo quiero sentir el gozo Como el Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo Como el Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo Como el Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo Como el Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo Como el Espíritu Santo Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y el gozo Con mucha alegría y el gozo Con mucha alegría y el gozo Así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con el poder, con el, en la espiritual Poder, poder, poder El Espíritu está Poder, poder, poder El Espíritu está Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así Así se alaba Dios Así, 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 así Así se alaba Dios Poder, poder, poder El Espíritu está Poder, poder, poder El Espíritu está Poder, poder, poder El Espíritu está Poder rápido, poder rápido Así, así, así se alabando Así se alabando, así se alabando Así, 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 así Así se alabando Así, 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 así se alabando El Morirá le dio El Morirá le dio Esos, besos La mano le dio La mano le dio El El Perú Por ir a Dios Da la libertad Por ir a Dios Por ir a Dios Por ir a Dios El poder Por ir a Dios Por ir a Dios Por ir a Dios Por ir a Dios Da la bendició Por ir a Dios Espíritu 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 a Dios Ay Espíritu Santo Ayúdame Dios Ayúdame Dios Ayúdame Dios Ayúdame Dios Espíritu Santo Yo, yo, yo